Hola, espero estés muy bien. Atendiendo las solicitudes de las personas que están teniendo una vida difícil debido a sus capacidades psíquicas, en esta ocasión compartiré contigo algunas de las cosas que han dado buen resultado para llevar a cuestas la responsabilidad de tener semejantes dones. La mayoría de las personas que ya vienen dotadas de capacidades psíquicas que normalmente se manifiestan a muy temprana edad, enfrentan situaciones que les hacen odiar dichas capacidades, que en lo personal me gusta llamarles dones, pues eso es lo que son. Estas personas sufren burlas, cuestionamientos, juicios que incluso empiezan en el seno familiar en donde se les castiga porque los padres creen que la niña o el niño están mintiendo, sufren de bullying en la escuela, los retan frecuentemente a que demuestren que efectivamente tienen poderes mentales como si se tratara de un show de magia. Así que muchos comienzan a activar un mecanismo de defensa en su interior que les hace bloquear estos dones o bien crecen con un sentimiento negativo acerca de estos pensando que es más un castigo que un don. Cuando se tiene uno o más dones psíquicos es muy fácil detectar la energía que nos rodea, intuir qué piensa la gente, así que muchos optan por el aislamiento, pues hay mucha falsedad allá afuera, es cierto, hay mucho juicio, mucho escepticismo, pero aún así la vida no tiene por qué ser un martirio si viene acompañada de dones psíquicos. En primer lugar, es importante aceptarlos y aceptar que muchos de estos dones no se pueden controlar, sobre todo cuando se trata de visiones, imágenes que se vienen de pronto a la mente al toparse con alguien o almas que ya están en otro plano y de pronto se hacen presentes para solicitar ayuda, para comunicarse o simplemente porque así lo quieren. Olores que llegan de pronto, sensaciones, sonidos o murmullos, todos esos eventos son ajenos a nosotros, por lo tanto no se pueden controlar en el sentido de evitar que ocurran, pero sí podemos aprender a manejarlos, a procesarlos de mejor manera. Si nosotros no le damos una dimensión enorme a esos eventos, entonces no tendrán un efecto negativo. Esto se logra evidentemente dominando nuestros miedos. ¿A qué le tememos? ¿Por qué le tememos? La mayoría de las veces es porque no se sabe el por qué se tienen esas visiones y tampoco para qué se tienen. Entonces, ya tenemos que lo primero que necesitamos trabajar es la aceptación, después la necesidad de trabajar nuestros miedos. Si me sigues, sabrás que nada en este universo ocurre por casualidad, todo sigue un orden aunque a veces ese orden parezca un caos. Así que el hecho de que hayas nacido con dones psíquicos tiene un propósito superior. Tus dones no están allí de adorno, eso te lo puedo asegurar. Así que siéntete muy bien por tenerlos. Tienes algo único y maravilloso y no es ningún castigo, solo será castigo si tú así lo quieres manifestar en tu vida. Trabajar los miedos requiere de verdadero compromiso. El mecanismo de defensa que tenemos integrado nos salva de muchas situaciones, es cierto, pero nos paraliza y nos detiene nuestra propia evolución si le damos rienda suelta, si dejamos que falte la razón para tener ese miedo. La mejor manera de trabajar un miedo es comprendiendo qué es lo que nos provoca ese sentimiento. La realidad es que es más fácil que ocurra algo malo en este plano de existencia con gente viva que con almas o seres del más allá. De hecho, muchas entidades solo tienen alcance hacia nosotros precisamente mediante el miedo, pues genera una energía en la cual estos entes vibran. Pero si analizamos con objetividad las cosas, verás que llevas años viendo, sintiendo, escuchando cosas y aquí estás. Así que trabaja tus miedos, anota lo que ves, sientes, oyes, hueles, escuchas. Lleva un registro de todo eso. Revisa si tienes manera de verificar si algo de lo que sentiste ocurrió en verdad. Lleva un registro de incidencias, porque no todo lo que ves, sientes, escuchas, hueles o ves será un hecho. Incluso hay veces en que todo eso tiene más que ver contigo que con algo que le vaya a ocurrir a la humanidad o a alguien cercano a ti. Por eso es importante llevar un registro. Aquello que te cause temor, analízalo, investiga qué es. Si alguien más lo ha experimentado, cuando en vez de paralizarnos por el miedo nos enfocamos en entender de qué se compone aquello que nos da miedo, estamos prácticamente a la vuelta de la solución para no volver a sentirlo. Otra de las cuestiones con el miedo es que éste se genera desde el ego. Nos importa que los demás crean que estamos locos, que mentimos, le damos mucha importancia al qué dirán, y ese es el antídoto para el fracaso en cualquier ámbito de nuestra vida. La gente siempre hablará, un día te amarán y al otro ni se acordarán de ti. La gente siempre tiene opiniones sobre todo y para todo, y en casos como el tuyo, el escepticismo es la primera opción, porque la mayoría no ha experimentado lo que tú. La mayoría no se interesa por activar sus propios dones o simplemente ignoran desde dónde se generan esos dones. Uno de los principales estigmas para las personas con dones psíquicos es que creen que son adoradores del diablo. Así de ridículo como se oye, pero es una realidad. Las religiones se han encargado de estigmatizar todo don, toda capacidad que exceda el promedio de lo que esas religiones pueden manejar. No es conveniente tener a una humanidad que pueda percibir más de lo que convenga. Así que, a ti que me escribiste y que tu familia te dice que eres mala semilla o que eres hijo del diablo por tener la capacidad de ver más que los demás, te digo que tú estás más cerca de la creación o de Dios que esas personas que gravitan en el miedo y la ignorancia. No tienes nada malo y quiero que se te quede bien grabado. Para ese tipo de agresiones que también causan miedo, la solución es trabajar el amor propio. Agradece por ser quien eres, agradece por ser diferente e irrepetible. Ya he hablado de activar el poder de tu niño interior, de amarte a ti mismo, a ti misma. Ve todas las cosas buenas que tienes. No le des poder a lo que otros piensen de ti. Ámate, ámate mucho, porque cuando nos amamos, cuando nosotros sí creemos en nosotros mismos, ninguna ofensa, ninguna descalificación tiene poder sobre ti. Recuerda que tú no le tienes que demostrar nada a nadie. Si te quieren creer, bien. Si no, también. No pasa nada. ¿Que te has visto la necesidad de aislarte y sientes que estás más solo, sola que nadie en el mundo? Te tengo buenas noticias. Hay mucha más gente como tú de la que te imaginas. Hay foros, páginas de Facebook, chat rooms en donde puedes encontrar gente con tus mismos dones. Pueden intercambiar experiencias, consejos, puedes crear tu propio grupo. Gente afín a ti, gente que vibre como tú. No necesitas seguir llevándote con gente que no sume en tu vida. Hay que salir del capullo y ponerte en resonancia con grupos afines a ti. Bien, pues ya que repasamos estos pasos, esto te lleva a comprometerte para entender el porqué de tus dones. He aprendido que la mejor forma de evolucionar en todo aspecto es el trabajo espiritual, porque al lograr aceptarnos, amarnos, quitarnos miedo, comprender las situaciones, el universo nos pone en la sincronicidad que nos da llaves para el conocimiento, pues nos pone la información frente a nosotros, nos pone con la gente indicada, nos pone en situaciones en donde podamos aclarar la mente. Y hablando de mente, los ejercicios de silencio, los ejercicios para quietar la mente, la meditación, son excelentes para llevar una vida plena, para tener una relación sana con tus dones. El trabajo espiritual contempla el conocimiento de los principios que rigen todo lo que está y es muy importante para personas como tú que lo tengan presente, porque tú no eres Dios, no puedes cambiar el orden de lo que te rodea. Esto te lo digo porque una de las torturas que enfrenta la gente como tú es el sentimiento de culpa. Por eso es indispensable comprender el libre albedrío, porque la muerte es el resultado de muchas decisiones que se tomaron haciendo uso del libre albedrío. Tú puedes advertir de acuerdo a lo que viste alguien, pero ya estará en esa persona hacerte caso y optar por otra decisión o no. De cualquier modo, ten siempre presente que tú no provocas muertes. Si tienes el don de la clarividencia, por ejemplo, tú solo verás una de las tantas posibilidades de muerte que tenga alguien, solamente una. Por último, y no menos importante, cuando ya llevas camino recorrido en este proceso de aprendizaje y que ya vas siendo testigo de la maravillosa sincronicidad, el universo te envía las señales del para qué de tus dones. No todos los psíquicos están para estarle adivinando la suerte a la gente. Tus dones pueden ser para tu uso personal con propósitos evolutivos, pueden ser para llevar a cabo un emprendimiento de propósito superior como un cambio radical en el planeta mediante un invento, una acción multitudinaria, liderazgo espiritual, etc. Los para qué son muy vastos, pero también son muy personales. Nadie más te puede decir para qué. Eso es algo que lo tendrás que descubrir tú. Pero no temas, las señales siempre llegan y siempre se encuentra el camino adecuado para ponerlos en uso. En algunos comentarios les he recomendado que lean las biografías de los grandes psíquicos de la historia y lo vuelvo a hacer, porque de verdad el conocimiento nos pone en una posición de ventaja ante cualquier adversidad. Tener un don es un regalo de la divinidad, pero también representa una gran responsabilidad. En el universo nada se desperdicia, todo tiene un propósito. Así es que si tú tienes dones psíquicos, ten por seguro que es porque Dios, el universo, la creación, saben que tienes los tamaños para poderlos llevar y utilizar. De otro modo, no los tendrías. Así de simple. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima. ¡Gracias!